¿Qué es el Arquetipo Multimedia? Llevamos 20 años trabajando en el mundo del 3D, hemos hecho más de 600 proyectos de representación para empresas como OHL, Dragados, Texas, Junta de Andalucía, series de CD-ROM interactivos, en fin, muchos proyectos. De ellos un 10% ha sido en Córdoba. Y digamos que esa historia ni imágenes, pues es esto. Esta es la ciudad de CINIPO, como la vimos allá por el 2002. Esto es la Málaga musulmana. Esto es la ciudad de Torrox, como era. Bueno, si os fijáis, abajo está como se supone que era y arriba como era cuando hicimos ese trabajo. Y bueno, partes de la Alhambra, partes de Sevilla, Carmona, Itálica, nuestra famosa mezquita, Medina Zahara. Estoy diciendo que son 600 proyectos, de ellos 70, 80 de patrimonio cultural, de ellos un 10% hecho en Córdoba. Son 20 años de trabajo. Entonces, quiero decir que no somos nuevos, aunque sea verdad que en Córdoba hemos hecho poco. Para simplificar, ¿qué es lo que hemos hecho ahora? Pues ahora lo que hemos hecho, tengo que moverme por aquí, es esto. ¿Cómo lo llamo? Bueno, se llama Virtual Place y es un visor de realidad virtual para móviles. La realidad virtual, me imagino que ya sabéis que se usa, se usa mucho. En cavernas, se usa en equipos de sobremesa, se usa alquilando gafas para que la gente recorra las calles, lo cual yo creo que es muy peligroso. Pero bueno, yo el futuro no lo veo así, el futuro del patrimonio. No creo que vayamos por las calles, por lo menos por ahora, hasta que tengamos otro ojo. Lo vemos así, con el monumento delante, abajo, ya lo veis en el logo, en nuestra tabla veremos cómo era y arriba, en realidad, tendremos que ver el original. ¿Por qué? Porque yo quiero que el visitante venga a verlo. Podrá verlo desde Japón, desde China, lo podrá ver y podrá conocer la mezquita del siglo X. Pero la experiencia de la realidad aumentada, de estar viendo una realidad, viviendo una experiencia única y luego potenciarla con algo más, que es Virtual Place, eso solo lo puede hacer aquí. Entonces, eso es lo que hemos hecho, que es un visor de realidad virtual. Ahora mismo hay tres prototipos, está la Mezquita de Córdoba, está Medina Zahara y está la Córdoba Romana. Evidentemente ya estamos trabajando en Mérida, tenemos casi casi a punto Itálica. Fijaros que son trabajos que ya tenemos cosas hechas y se trata solamente de conseguir el interesar al gestor de ese patrimonio y conseguir la financiación para hacerlo. Bueno, ahora mismo estamos en trámite para intentar completar este año, antes de marzo del año que viene, diez destinos turísticos. Puedo adelantar que algunos serían Cartagena, el Castillo de la Mota, hay ciudades romanas en Portugal y la verdad es que las negociaciones van muy bien. Hace falta financiación, hace falta que el modelo de negocio sea aceptado por los inversores, pero todo va con muy buena pinta y el producto está gustando. O sea, sin promoción, sin ayuda pública de ningún tipo y sin respaldo de instituciones por ahora, hay dos mil descargas y la gente que lo ve le gusta. La idea es que esto va para arriba. ¿Qué es lo que planteo yo? Porque el producto ya se empieza a reconocer y no lo he dicho, es importante. Este año nos han dado un premio en Fitur. Somos la mejor aplicación de turismo cultural que se ha presentado al concurso de aplicaciones móviles de Fitur, que es un referente en el mundo, no en España. Y aunque fuimos finalistas y hubo otras dos, somos uno de los tres finalistas, los otros eran una de vinos y otro de rutas. O sea, de lo que es turismo cultural, patrimonio, built and place, se puede decir que es la mejor aplicación que se ha presentado a un concurso internacional de aplicaciones móviles. Bueno, ¿qué es lo que nosotros venimos a plantear aquí? Porque eso está hecho, está en Córdoba y está funcionando y nosotros estamos evolucionando y buscando. ¿Qué venimos a hacer a un networking? Bueno, pues los tres primeros prototipos son de Córdoba. Lo que queremos es que las empresas de Córdoba sean conscientes de que tienen una oportunidad única de diferenciarse. Esto no existe en ningún otro sitio por ahora. Ya habéis visto antes que se hablaba de gamificar y de difundir el patrimonio. Esto es gamificar. Esto es jugar. Realmente tú tienes la tablet y no necesita una interfaz. Habéis visto antes de mucha información, muchos datos. Aquí solo te aparece la aplicación. Te aparece la mezquita. Tú la ves. Perdón, es una lástima que no pueda enchufarla. Pero tú miras arriba y ves la capilla de Villaviciosa. Miras abajo y ves al suelo. Y si estás delante, lo que estás viendo es lo que tienes, pero en el siglo X. Entonces, espero que las empresas, las instituciones me ayuden a que se conozca. Simplemente un turista que se va de Córdoba sin saber que esto existe es una oportunidad perdida de vincular a Córdoba con las nuevas tecnologías y el turismo moderno. Y, por último, lo que son las empresas de desarrollo, arqueólogos, gente que tenga proyectos para difundir. Esto es una plataforma. Esto es un visor de realidad virtual con un modelo de negocio detrás. Si tenéis en Torreparedón, en Almedinilla, tenéis un patrimonio que queréis dar a conocer, tenéis una empresa con un premio internacional, con un producto ya definido y que solamente tenemos que asentarnos para que eso se haga y se distribuya gratuitamente entre vuestros visitantes. Y encima que ganéis dinero, porque esto pretende que ganéis dinero, no que perdáis. Y ya está.